El presidente hablaba muy bien de ti, agente. Y de nuevo. Dijo que eran viejos, amigos. ¿Es cierto que erais los únicos que estabais presentes cuando murió? ¿Qué insinúa? Bueno, supongo que sois conscientes de que sois sospechosos de este ataque. ¿Qué? Agente Harper. En el momento del ataque, habías abandonado tu puesto, dejando al presidente sin protección. Un comportamiento ciertamente sospechoso. ¡Hijo de perra! ¡Lo tenías todo planeado! ¿Con qué pruebas puedes fundamentar semejante acusación? Soy el consejero de Seguridad Nacional. Mi función es prevenir ataques terroristas, no causarlos. ¡Mentiroso! Si tan seguros estáis de vuestra inocencia, no tendréis inconveniente en entregaros. Me las pagará por esto. Parece que las cosas se han puesto feas. ¡Leon! ¡Oh, voy a Gabriella! No, 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 nunca. ... ... ... Ahora tú y yo estamos en el mismo lugar. ¿Es un objeto que nos confierta? Por mí, bien. Si me ayudas a llegar hasta Simons. ¿Todo esto te interesa a Simons? Bueno, ese laboratorio suyo está construido. Así que se arriesgaría a ti. ¿Y ese tal hada, podemos fiarnos? Esa no es una pregunta para mí. Tenéis vuestro pasado, ¿eh? Vaya que acoge, ¿eh? Deberíamos haber rezado algo mientras estábamos en la catedral. Estos muertos nunca se quedan muertos. Bueno, a menos que te guste jugar con suelo. No podemos ir por ahí. Vamos, iremos por otro lado. No podemos ir. No podemos ir. Vamos, iremos por otro lado. Vamos, iremos por otro lado. Beta no se encont kosículos. Vamos. Vamos, iremos. Vamos, iremos. ¡Gracias! En esta puerta pone algo. Presenta pruebas y parentesco. ¿Parentesco? ¿El árbol genealógico de Simmons? No he traído ninguna prueba. ¿Y tú? No, no tengo parentesco. ¿Habrán dejado algo que sirva? Un momento. El anillo de Hada. ¿Un anillo? ¿Cuándo te ha dado un anillo? ¿Qué? Bingo. Gracias por el regalo, Hada. ¡Gracias! 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 Voy enseguida. Gracias. Bien, por estar aquí. Recibido. Parece que vamos a tener que mojarnos. No es el agua lo que me preocupa. Es una broma. ¿Qué demonios ha sido así? ¡Gracias! ¿Qué pasa? 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 ¿bécil? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!